Bueno, compañeras, compañeros, a todos los medios de prensa presentes, lo siguiente, todo el mundo pensaba que iba a haber una elección muy importante de la derecha y nadie tenía en cuenta la izquierda. Y hoy podemos asegurar, sin la menor duda, que la izquierda acaba de ser la gran sorpresa electoral de este día, la gran sorpresa. Lo decía recién Nico, la elección en la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, arriba del 6%, la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, el 8% en Chubut, el 20% en Jujuy, el 8% en Santa Cruz, el 5% en Misiones, 5% en La Pampa. Es decir, en cada provincia el frente de izquierda está haciendo las mejores elecciones de su fundación en el año 2011. Es un hecho muy significativo que lo queremos destacar. Y queremos mostrar que esto se da en un momento de una gran crisis, no teníamos el cargo de resultados electorales, acabamos de ver recién. Así que solamente para ensayar un primer análisis. El gran derrotado que hace el gobierno. Y es lógico que sea así, porque quien tenía el mandato supuesto de dejar atrás el ajuste macrista, vino a aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo trabajador. Y ese pueblo trabajador sabe que el frente de izquierda enfrenta el ajuste de Macri, de Alberto Fernández y de quien sea, porque el frente de izquierda es independiente y solo defiende a los trabajadores. Termino con lo siguiente. Un dato importante para nosotros, y lo decían recién muchos medios de prensa cuando nos entrevistaban, era que una parte importante de la población no quiso ir a votar por bronca. Nosotros vamos a dialogar con ese sector, porque la bronca que tiene por este ajuste es el que tenemos nosotros. Y le vamos a hacer esfuerzo, y en eso nos comprometemos todos, a mostrar esa parte tan considerable de la población que nos fue a votar, que el frente de izquierda tiene un programa, tiene una alternativa, tiene una trayectoria, y puede ser el canal para ese repudio, y no solamente el canal para ese repudio, sino mostrar una salida para que gobiernen los trabajadores y terminar con estas ofensivas capitalistas. Nada más y muchas gracias. ¡Viva el frente de izquierda!